Si os gustan las bebidas energéticas os recomiendo ZDrinks, link en la descripción, código MEWELL para un descuento extra, os aseguro que son las bebidas energéticas más baratas y más ricas que hay en el mercado. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, hoy traigo una pequeña guía que yo creo que os va a gustar bastante, se trata de una guía con Fenrir, vamos a ver diferentes spots y diferentes setups para Fenrir, para que pongáis sus 5 gadgets de la forma más efectiva. Cierto es que Fenrir suele estar bastante baneado, pero bueno, si está abierto pues tenéis esta pequeña guía que os puede ayudar o quizás dependiendo del rango en el que estéis se le banea menos, entonces aprovechad. Fenrir es súper bueno, es de los mejores agentes que hay actualmente en el juego, junto con Azami, Kaid y demás, entonces vamos a aprovecharle y a sacarle mucho partido. Vamos en el litoral, voy a enseñaros una setup aquí arriba, el litoral y otra abajo que os van a venir muy bien para, ya os digo, llevaros muchas kills con este personaje. Por cierto, he cambiado el micro de sitio, espero que se me vea mejor, porque teniéndolo antiguamente aquí había veces que se perdía el audio, entonces bueno, espero que ahora se me vea bien y que, bueno, escuchéis mi nerviosa voz. Vamos con el primer Fenrir de todos, este si lo acompañamos con un alambre mejor, para tener mayor efectividad, ¿vale? Vamos a ponerlo justamente aquí, de tal forma que los enemigos cuando entren por la zona de hookahs, ¿no? Van a entrar sin cegarse, pero a poco que puseen se van a empezar a quedar ciegos, ¿vale? Y si se abren desde aquí se van a quedar también muchísimo más ciegos, recordad que aquí suele estar la rotación, con lo cual si pusean así se van a quedar ciegos y les va a costar un poquito más encontrarlo. Porque generalmente la gente se espera que los Fenrir estén encima de las puertas, que es donde todo el mundo los pone, y a veces por ser un poquito más creativo os va a ayudar. Entonces aquí va a ir muy bien, ¿vale? Y se avanzan por aquí también, pegaditos a esta zona, entonces ya os digo que, perdonad que estoy mal de la voz, de la garganta, perdón. Bueno, se van a cegar y va a ayudar muchísimo, ¿vale? Segundo Fenrir, perdóname si toso mucho, es que estoy, que me muero. Segundo Fenrir lo vamos a colocar justamente aquí. Hay que tener cuidado porque si lo ponéis encima de la planta se rompe, ¿vale? Tenéis que ponerlo como a un lado, ¿vale? De la plantita, y como veis ahí queda muy disimulado, no se ve, es muy complicado verlo, nadie se va a fijar, ¿vale? Esto lo podéis hacer también con Zorn, recordad. Y cualquiera que suba por esta zona se va a empezar a quedar ciego justamente antes de subir. Y lo más seguro es que mire a ver si el Fenrir está aquí, pero no lo va a encontrar. Con lo cual se va a volver un poquito loco intentando subir y le va a costar bastante encontrar el Fenrir ya que está camuflado con las plantas. Así que también muy bueno. Ahí está. Vamos con los últimos tres que nos quedarían. Vamos a apagar este. Este es, a mi parecer, el mejor, el más divertido, el que mejor va a funcionar. Y tenéis que meterlo justamente aquí, en las plantas. Fijaros, uy, que lo he recogido. Vale, fijaros que ha quedado completamente camuflado. Vamos allá. A ver si vuelve a caer como antes, que es que hay que insistir un poco. Nada, ahora no. Sale bien, ahí está. Vale, como veis queda muy, 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 muy oculto. Es muy difícil de ver, obviamente se le puede ver, pero es muy difícil. Y cualquiera que pique pasillo se va a quedar ciego, ¿vale? Lo podéis también acompañar malambres si queréis. Y ya veis que funciona muy bien. El mejor Fenrir, yo creo, de todo el mapa. Aquí lo tenéis, muy efectivo. Y luego vamos con los últimos dos. Este está también bastante bien. Bueno, tiene dos variantes. Podéis ponerlo aquí, ¿vale? Una de las variantes. Lo que pasa es que es un poco difícil encajarlo ahí debajo porque es un píxel justo. Y, bueno, lo he dicho, caería justamente en lo que viene a ser la pata, ¿vale? Del billar. De tal forma que cuando estoy implantando se queden ciegos. Madre mía, perdonadme. Entonces, bueno, es bastante bueno. Pero sí que es verdad que si no os queréis complicar, porque es algo difícil de poner, yo os recomiendo subiros aquí al billar y colocarlo justamente aquí. ¿Vale? De tal forma que también queda bastante oculto. Es difícil de ver. Cierto es que cuando se despliega se le ve algo más. Pero como está la puerta doble, pues casi no se le ve. Con lo cual cuando piquen así, ¿vale? Fijaros que el ángulo no lo da. Y cuando entren a plantar se van a cegar. Mucho mejor que ponerlo aquí. Y este cuidado, si lo activáis al principio, pues que os lo pueden romper desde la calle. ¿Vale? Entonces este intentad tenerlo apagado. Por lo menos hasta que la roda haya avanzado. O hasta que aseguréis que no hay nadie en la zona exterior. ¿Vale? Así que ese sería el cuarto Fenrir. Y vamos con el último, que este es muy sencillote. Simplemente colocarlo aquí. ¿Vale? Es muy efectivo porque cualquiera que puse por aquí por maleta se va a quedar ciego a mitad de camino. En lugar de al principio. Los Fenrir siempre mejor si ciegan a mitad de camino. No al principio. Y entonces pues aquí se van a quedar ciegos y sin cobertura. ¿Vale? Van a tener o bien que echar para atrás o bien que echar rápidamente para adelante. ¿Vale? Esto si lo ponéis aquí en la puerta. Si colocáis un Fenrir aquí. Cualquiera que entre y se quede ciego. Vuelve a echar para atrás y ya está. Pero estos Fenrirs molestan mucho más. Porque al echarse para atrás siguen estando expuestos a un montón de ángulos. Entonces siempre recordad que son mejores los Fenrirs a medio camino que en las puertas. Así que ahí tenéis la setup. Cinco Fenrirs. Magníficos. Estamos ahora en la zona de abajo. ¿Vale? Luego haremos... Bueno, iba a hacer solo dos zonas. Pero creo que también voy a hacer la defensa de arriba. Y la de aquí, la de Barrosa, no creo que la haga. Porque rara vez se selecciona esta defensa. Y más o menos con todos los Fenrirs que os doy podéis hacer vuestra propia setup. ¿Vale? Así que en principio vamos a hacer también esta de aquí abajo. Y la de arriba. Y con esto yo creo que tenéis setups perfectos. Y luego es posible que haga otro vídeo a lo largo de esta semana. De más spots de Fenrir en Villa. Sí, sí. En Villa. Mis dos mapas favoritos. Ditoral y Villa. Bueno. Primer Fenrir. Muy sencillote. Metedlo aquí. Es muy efectivo. Mucho mejor, como os he dicho, que en la puerta. Cuando los enemigos avancen por aquí se van a quedar ciegos con la ayuda de este Fenrir. Unos alambres también os van a facilitar mucho que la gente que entre por esta zona se quede ciega. Además, desde que piquéis es de A. ¿Vale? Ellos no van a ver nada porque el rango de cegamiento va a hacer que no puedan veros si estáis en A. Así que nada, ahí tenéis el primer Fenrir. Muy efectivo. El segundo, más de control que de matar. Ponedlo aquí, justamente delante del retrete. ¿Vale? De tal forma que los enemigos cuando pasan por aquí se van a cegar ya que por aquí hay línea. Va a dar a los pies a los enemigos. Y estos se van a cegar y va a ser prácticamente imposible que encuentren el Fenrir. ¿Problema de este Fenrir? La Twitch, ¿no? La Twitch puede ser un problema. Pero bueno, en principio, si lo mantenéis cerrado hasta el final, no habrá mucho lío. Y cuando entren aquí se van a quedar bastante ciegos. ¿Vale? Así que nada, muy bueno este. Podéis luego combinarlo, si queréis un aviso previo, que este es un poquillo más sencillo, con este de aquí. Madre mía, perdonad. Este está pensado de tal forma de que si avanzan por aquí no se va a activar. Pero en el momento que se muevan o intenten abrirse para piquear se van a quedar ciegos. Y en esta sala quedarse ciegos es una faena porque te pueden disparar desde muchísimos ángulos. ¿Vale? Así que este Fenrir también bastante bueno. Podéis también, si queréis, colocarlo aquí. Esto ya depende un poco del gusto, aquí o aquí. Pero bueno, a mí me gusta más la maletita negra por cómo juego yo personalmente. Y vamos ahora a cubrir el otro lado, por supuesto, que lo hemos dejado abandonado. Fenrir muy sencillo, todo aquí en bar rosa. ¿Vale? Ahí lo tenemos, muy camuflado, apenas se ve. Ok, cuando lo activemos y pase por aquí cualquier enemigo se va a quedar ciego justamente al entrar en puertas dobles. Podéis mejorarlo si queréis abriendo esto. Aunque esta pared suele estar reforzada. Pero bueno, si sois del tipo de equipo que no refuerza esta pared podéis abrirla con la pistolilla. De tal forma que cuando queden por aquí también se van a quedar ciegos porque les va a dar el rango. Y quedarse ciego también en este ángulo es bastante doloroso. Así que nada, ahí tenéis también ese Fenrir. Que la verdad es que funciona muy bien. Y el último que yo colocaría, mucha gente lo pone aquí en la ventana. Yo creo que es un poco inútil porque el que entra por ventana generalmente tampoco le hace falta mucho ver porque va a plantar. Yo personalmente lo colocaría aquí, o bien abajo, arriba, o donde queráis. De tal forma que si los enemigos avanzan por aquí, se vayan a quedar ciegos a esta altura. Este es un poco, bueno, este lo podríamos cambiar, lo podéis poner también aquí si queréis. Pero bueno, ahí no está del todo mal. Así que aquí tenéis esta setup bastante buena también para la zona de cocina. Bueno, volvemos a las bombas superiores como hemos dicho. Los Fenrirs que yo aquí colocaría, personalmente este de nuevo, yo lo repetiría. Es que es muy bueno, es que no hay más historia. Yo colocaría ese, que va bastante bien. Aquí en guitarras, este de aquí también funciona bastante. Lo podéis colocar ahí en la abronera. Entonces los enemigos cuando piquen por aquí se van a quedar ciegos. Entonces bastante bueno este, ya os digo, lo podéis combinar con alapres también. Muy, muy, muy efectivo. Volviendo a esta zona, a la zona, bueno, es que faltan las bombas, no están. Pero bueno, si estuviesen las bombas, podéis añadir otro en esta zona también justo aquí. Bueno, esto podéis también ponerlo abajo. Lo podéis poner, bueno, lo podéis poner también aquí. Es que es un poco a gusto. También lo podéis meter aquí, por ejemplo. Pero bueno, mi consejo es que lo pongáis aquí, ¿vale? Es donde menos lo van a encontrar. Y si se tirasen al baño podéis tener esto abierto o incluso a la altura del pecho. Si tenéis un Fenrir y cualquiera que se tire por la hatch se va a quedar ciego en una habitación de 2x2. O sea que aquí la vais a tener prácticamente asegurada, ¿vale? También muy buen Fenrir. Vamos ahora a esta zona, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí hay uno a mí que me gusta mucho. Si jugáis más pasivos, que es este de aquí, ¿vale? Si jugáis aquí en esta esquinita, los enemigos cuando vayan a picar la puerta se van a quedar ciegos, ¿vale? Entonces este también funciona bastante bien, este Fenrir, si lo queréis colocar. ¿Vale? Con este ya tendríamos 4. Y el último de todos, bueno, depende un poco. Porque es que este mapa tiene como muchos posicionamientos. Pero si pensáis que vais a tener esta bomba un poco más descuidada, podéis incrustarlo a ver si sale aquí, ¿vale? Que hay que tener un poquito de precisión para que me pase eso. Ahí está, ¿vale? Si lo metéis aquí, más de lo mismo. Los enemigos cuando estén picando por aquí se van a quedar ciegos y les va a costar un poquito verlo. Porque encima el mueble es negro. Así que más difícil para ellos, ¿vale? Así que aquí tenéis también otra setup de 5 Fenrirs muy buenos. Este punto de todas formas tiene un montón de posicionamientos. Pero está bastante bien. Lo único que tenéis así un poco descolgado es VIP. Pero bueno, VIP si queréis también meter Fenrirs podéis meter uno aquí, ¿vale? Podéis meterlo aquí en los muebles. Estoy ya un poco a gusto. Pero vamos, yo personalmente jugaría con estos 5. Y VIP, pues básicamente es una zona que se suele defender. Así que no habría mucho problema. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya molado el vídeo. Rápido, sencillo, 3 puntos de defensa. No hemos hecho el último, pero bueno. 15 Fenrirs en colocación. Bueno, 14 porque se lo hemos repetido. Espero que os haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.